Díselo, Calo Estremera Venga el chorro, venga el chorro 50 pa' aquí, 50 Yo no te puedo olvidar, porque me diste en el agua Que baño tu timidez, más abajo en la quebrada Que algo no debe ver, con la tuya se sienta clara Que el agua baja de allá, para limpiar y te sana Que venga el chorro Que el manantial de tu boca, agua fresca que provoca De su piel alma en su mano, me acaricia y se me antoja Los brazos de la noche, dulce de la que se duerme En el destino del río, me acaricia y me estremece Oh, la, 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 la ¡Venga el chorro! Ay, qué agua, 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 de agua, y agua del aguacero, mamá Esa agua me la quiero tomar, me voy a desesperar Agua quiero, agua quiero para darle como caballo pelotero Si yo me ahogo en tu seno, me ahogo y no me importa nada Yo quiero tirarme, quiero tirarme, quiero tirarme, quiero tirarme En el agua de esa playa Tormenta, tormenta que va a caer Mátame mamá, mátame mamá Me diste tú, agua, agua, presta de pincar Es que está la riva de la bola, riva de la bola, riva de la bola, riva de la bola, riva de la salsa Me diste tú, el agua, agua, presta de pincar Acelera el truco a primera que viene el agua, venga tu chorro Mariana Me diste tú, el agua, agua, presta de pincar Pero que agua de beber, agua de beber, agua de beber que es necesaria Me diste tú, el agua, agua, presta de pincar Esa fuente que tú tienes mamacita, esa tu fuente mojada Me diste tú, el agua, agua, presta de pincar Este son contudo, se traba, se traba, se traba, se traba y que viene el agua Me diste tú, el agua, agua, presta de pincar Agua, venga el chorro, venga el chorro Agua, venga el chorro, venga el chorro, venga el chorro, venga el chorro 50 pesos, yo canto lo que sea Agua, 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 agua del aguacero Agua del aguacero Agua del aguacero que me desespero Agua, 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 agua del aguacero Yo quiero que te laves la cosita Yo quiero que te laves la cosita, también el pelo Agua, 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 agua del aguacero Nunca me muero Agua, 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 agua del aguacero Es el agua de tu aguacero La que a mí me pone el suero Agua, 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 agua del aguacero Beber y comer y beber y comer y beber y comer Y beber y beber y comer de tu alimento Agua, 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 agua del aguacero Agua del aguacero Sabes que yo a ti te quiero Esto es romance, no es juego Agua, agua, agua Agua, agua del aguacero Agua, agua de beber Agua de beber yo me atrevo Agua, 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 agua del aguacero Agua que me moja el cuero Agua, 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 agua del aguacero Oye ven, sabes que me estoy muriendo, por eso abusa porque te quiero Me la bebo, 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 me la bebo Venga chorro Perú, histeria Checa, manda, manda, el mejor papi, el mejor Papa, 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 papa del avancero ¿Tú sabes qué? Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy el que me da miedo Agua, 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 agua del avancero Ese chorrito, caliente chorrito, caliente chorrito caliente Que yo lo pruebo Agua, 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 agua del avancero Te traigo la balita pa' que lo goce Yo a nadie le tengo miedo Agua, 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 agua del avancero Agua, 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 agua del avancero Ay, pito, ¿por qué me seco? Agua, 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 agua del avancero Agua, agua, pero que agua, agua Agua que me quemo Agua, 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 agua del avancero ¿Ves que tiene esa mulata? Tiene, 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 tiene fuego en su monumento Agua, 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 agua Dame, 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 dame Dame, 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 con ti me entro Agüita mamá, agüita mamá, agüita mamá, agüita mamá, que me desespero Agua, 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 agua de la barcero Ay, me diste tú, me diste tú, me diste tú, me diste tú Aquí la tengo Agua, 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 agua de la barcera Qué me enredo Agua, 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 agua de la barcera Que lo bailen el caramba, cocotelo Que lo bailen el caramba, cocotello Agua, 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 agua del abacero Eh, caramelo y caramelo, caramelo y caramelo Agua, 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 agua del abacero Ella sí me trajo agua en ese envase pa' que chupemos Agua, 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 agua del abacero ¡Llávalo! ¡Echa! ¡Histeria Perú! ¡Echa, echa! ¡Venga el chorro, venga el chorro! ¡Venga el chorro! ¡Venga el chorro! Agua, 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 agua del abacero Esto fue cincuenta pesos Corta lo que ya está bueno Agua, 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 agua del abacero Contero, 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 contero Parabarara, parabarabarara, yo conozco el elemento Agua, 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 agua del avacero Pa' que camine con chay, chay, chacha, vengan los chachareros Agua, 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 que soy, soy, soy Agua del avacero Si soy el mejor sonero y soy propiedad del pueblo Agua, 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 agua del avacero Ay, como cachombeo, como cachombeo, como cachombeo Mira que me atrevo Agua, 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 agua del avacero Dale pa'lante mulato, dame agua, aunque nos mojemos Agua, 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 agua del avacero El avacero Que venga el chorro Que venga el chorro Que venga el chorro Buenas noches Perú Agua, 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 agua del avacero